Kateri Novel, una periodista y presentadora de televisión de 23 años, falleció este fin de semana tras sufrir una dramática caída de 30 pies desde un columpio en un lago de California. ¿Qué le pasó a esta presentadora de noticias? ¿Se subió a un columpio y ocurrió lo peor? En este video les vamos a contar todos los detalles. Kateri Novel, una periodista y presentadora de televisión de 23 años, quien perdió la vida este fin de semana tras sufrir una dramática caída de 30 pies desde un columpio en un lago de California. La joven que había obtenido recientemente su título en la Universidad de Nueva York perdió la vida luego de subirse a un columpio y precipitarse desde una altura de 30 pies en el lago Folsom, de acuerdo a lo comunicado por la cadena de televisión para la cual trabajaba. Barry Smith, jefe de guardabosques en el distrito Goldfields de la Oficina de Parques Estatal de California, relató que al caer, la joven periodista se desplomó en dirección a las rocas del lago. Personas cercanas a ella acudieron en su ayuda y la llevaron hasta un muelle, donde un médico que se encontraba fuera de servicio le proporcionó los primeros auxilios. Posteriormente, la trasladaron a un hospital cercano, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento. OED ocupaba el rol de productora en el segmento matutino del canal KCRA3, el cual se emitía a diario a las 8 de la mañana. Derek Estnell, el director de noticias del canal, expresó que el equipo se siente profundamente con el corazón destrozado por esta pérdida y compartió estas palabras durante una entrevista para el sitio Sacramento Bee. Ella tenía una personalidad resplandeciente y radiaba alegría a través de su entusiasmo y risa contagiosa. Kathy poseía un prometedor camino en el mundo de la televisión y su ausencia dejará un vacío significativo. Andy Oed, su padre, expresó su pesar, deseando que ella hubiera tenido la oportunidad de disfrutar de otras seis o siete décadas. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a amigos, familiares y colegas de la joven periodista en este momento de duelo. Según las autoridades locales, los columpios de cuerda no están autorizados en el área del lago y habían estado trabajando activamente para disminuir su presencia debido a incidentes como este, según indicó Mike Howard, el superintendente de la región. Además, Howard añadió que los columpios representan un peligro debido a la falta de información sobre la condición tanto de los árboles como de las cuerdas, las cuales pueden desprenderse fácilmente al romperse. En relación al columpio involucrado en el incidente, según explicó, cada vez que los funcionarios del parque encuentran un columpio lo cortan. Por otra parte, reveló que, en el lugar del accidente, había varios columpios cortados. Según KCRA, los visitantes suelen acudir a este punto para jugar con la improvisada atracción. La familia de Kathy expresó sus deseos de ver un esfuerzo adicional por parte de los funcionarios del parque para deshacerse de los columpios de cuerda. Cortándose, o mejor aún, cortando la rama y deshaciéndose de ella por completo, para que no puedas crear nada allí, dijo el padre de la joven. No queremos que esto le pase a nadie más nunca, y eso es importante para nosotros. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!